¡Hola! ¿Cómo están? ¿Sí me ven bien? A ver... Creo que la señal no está muy bien, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi gente linda, ¿sí me ven bien? ¿Se escucha? Ya, aquí me parece como que la señal está súper mal y que no se está transmitiendo, así que díganme ustedes si se ve, si no se ve. Voy a preguntar aquí adentro. ¿Ves mi en vivo? Ay, sí, ahora creo que sí, ya me están viendo. Bueno, me encuentro en la sala de ensayo. Hoy el programa Bailando por un sueño se va a dar como todos los días, no como ayer que fue un capítulo especial. En donde solamente hubo conversación y nada de bailar. Hoy día se baila. Y yo vine a ensayar porque mañana probablemente sea mi turno de bailar el onda disco, que es lo que se está bailando esta semana. Así que eso, vine a ensayar, ya que estuve descansando porque, para quienes no saben, tengo una fractura en mi costilla, aquí, en esta de acá. Y en la cual necesito reposo, pero yo no quiero parar de bailar, así que voy a continuar. Tengo, por supuesto, una molestia, pero vamos a evitar cualquier paso o lift que comprometa mi costilla para que así no me la toquen y me la pase a llevar mi bailarina. Eso, tengo una falda y que, no es la falda que voy a usar, pero es como para tener una idea. Eso, y acaba de llegar mi coach. Está llena. Eso, así que eso. Voy a hacer saludada y la voy a dar vuelta. ¡Eh, qué estilada!